Un cristiano no puede comprender a Cristo Redentor sin la cruz, sin que esté dispuesto a llevarla con Jesús. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. Cristiano es igual a sireneo. El hecho de tener fe está en esta identificación. Se pertenece a Jesús si se sostiene con él el peso de la cruz. De lo contrario, se recorre una vía buena, aparentemente, pero no verdadera. El Papa inspiró su reflexión en el Evangelio del día en que Cristo pregunta a sus discípulos qué dice la gente acerca de su persona, recibiendo como respuesta las hipótesis más disparatadas. Francisco observó que el episodio se enmarca en el contexto del Evangelio en que Jesús custodia de modo especial su verdadera identidad, y recordó que en varias ocasiones, cuando alguien se acercaba a comunicarla, lo detenía. Así como impide también varias veces al demonio que revele su naturaleza de hijo de Dios venido a salvar al mundo. Y esto explicó el Papa para que la gente no se equivocara y pensara en el Mesías como en un conductor venido a echar a los romanos. Solo en privado, a los doce, Jesús comienza a hacer la catequesis sobre su verdadera identidad. El Hijo del Hombre dijo, es decir, el Mesías, el ungido, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los escribas. Ser asesinado y resucitar. Este es el camino de su liberación. Este es el camino del Mesías, del justo, la pasión, la cruz. Y a ellos les explica su identidad. Ellos no quieren comprender. Y en el pasaje de Mateo se ve cómo Pedro rechaza esto. No, no, Señor. Pero comienza a abrir el misterio de su propia identidad. Sí, yo soy el Hijo de Dios, pero este es mi camino. Debo ir por este camino de sufrimiento. Debo andar en esta estrada de sufrencia. Es esta, afirmó el Papa Francisco, la pedagogía que Jesús utiliza para preparar los corazones de los discípulos, los corazones de la gente, para comprender este misterio de Dios. Es tanto el amor de Dios, es tan feo el pecado, que Él nos salva así, con esta identidad en la cruz. No se puede comprender a Jesucristo Redentor sin la cruz. No se lo puede comprender. Podemos llegar a pensar que es un gran profeta, hace cosas buenas, que es un santo. Pero a Cristo Redentor sin la cruz no se lo puede comprender. Y los corazones de los discípulos, los corazones de la gente, no estaban preparados para entenderlo. No habían entendido las profecías. No habían entendido que, precisamente, era Él, el Cordero para el sacrificio. La gente no estaba preparada. No había no capito que Lui era propio el añelo para el sacrificio. No era preparado. El Papa notó que solo el Domingo de Ramos, Cristo permite a la muchedumbre que diga más o menos su identidad con ese, bendito Aquel que viene en el nombre del Señor. Y esto porque, dijo, si esta gente no grita, gritarán las piedras. En cambio, recordó Francisco, solo después de su muerte, la identidad de Jesús aparece en plenitud y la primera confesión viene del centurión romano. Y concluyó destacando que, poco a poco, Jesús nos prepara para entenderlo bien. Nos prepara para que lo acompañemos con nuestras cruces en su camino hacia la redención. Nos prepara que seamos sireneos, para ayudarlo a llevar la cruz. Y nuestra vida cristiana, sin esto, no es cristiana. Es una vida espiritual. Bueno, Jesús el gran profeta, también nos ha salvado. Pero Él, yo no, no, tú con Él, recorriendo el mismo camino. También nuestra identidad de cristianos debe ser custodiada. Y no crean que ser cristianos es un mérito. Es un camino espiritual de perfección. No es un mérito, es pura gracia. Y no crean que ser cristianos es un mérito, es un camino espiritual de perfección. No es un mérito, es pura gracia.